¡Dum! 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 Es experiencia única de ambiente en el Tunnel de Fiesta Arriba Ruta de Carnaval 2019. Más de mil personas juntas en el Dome de Ambiente que contribuyan a ambas bandas de calle. Con lounge area, aire acondicionado, vigilancia profesional, lugar paciente, cómodo y disfruta de Carnaval 2019. ¡Dum! En paquete para turnos marcha de 200 Florins, reis para marcha de 125 Florins y T-N-E-R Parade 25 Florins. Para VIP, podemos llamar 528 2244. Subi domecuraçao.com para reservar buen lugar dentro. E hay aquí más grande que nunca. ¡Dum! Powered by Citiby, Massif, CCGG, and TDS. ¡Lajos, donors! ¡De gloria nuestra madre!